Fórmula Hiperlink Hoy aprenderemos a crear links de nuestros dashboards a otras páginas web e incluso abrir correos electrónicos. Primero, conoceremos la fórmula Hiperlink. Segundo, comprobaremos cuál puede ser el principal error para que no funcione. Como tercer punto, las best practices. ¡Vamos a verlo! Comenzamos conectando una base de datos de Google Sheet con Data Studio. En este caso, una base de datos compartida conmigo. Aunque es opcional, como buena práctica añadimos el rango. En este caso, A1D. Mientras se carga, no olvides de suscribirte a nuestro canal y darle like. Editamos la fuente de datos. Vemos como tres dimensiones son de texto y una de URL. Sin embargo, teóricamente dos deberían ser de link. Luego veremos qué ocurre con esto. Creamos una tabla con el índice de dashboards públicos de Data Studio. Ajustamos el tamaño. Dejamos solo las dimensiones título y URL de Data Studio. Ajustamos ahora el tamaño de las columnas. Como vemos, el título no es cliqueable. La URL de Data Studio nos abre el dashboard de la fórmula de Data Studio Uppercase. Ahora, creamos nuestro título cliqueable. Creamos un nuevo campo calculado. Usamos la fórmula Hiperlink que se compone de la URL y la etiqueta de esta URL. Lo ideal es que sean diferentes campos para ser más escalables. Lo guardamos. Eliminamos las dimensiones y ponemos el título cliqueable. Y le cambiamos el nombre. Ahora, añadimos los temas. Como vemos, el título por fin es cliqueable. Ahora veamos un segundo ejemplo. Creamos una nueva tabla, esta vez para el índice de vídeos de YouTube. Y ahora, añadimos el título. Quitamos la métrica de contar y vemos dos cosas. Por un lado, vemos que las URLs no son cliqueables. Y por el otro lado, encontramos que hay algunos valores null. Es decir, que no existe una URL para ese título. La URL no es cliqueable por lo que vimos en el clip de la base de datos. Que era tipo texto y no tipo URL. Vamos a cambiarla. Y ahora, ya será cliqueable, como podemos ver en el vídeo de los filtros. El siguiente paso para resolver será la dimensión U. Para ello, podemos decir que los valores null estén vacíos o bien creará un filtro. Y para ello, iremos a estilo y en datos que faltan, los pondremos en blanco. Como vemos, desaparecen. Luego, podemos crear un filtro. Para ello, señalamos la tabla. Nos vamos hacia abajo de datos. Añadir. Y creamos un filtro que se llame excluir vacíos. Seleccionamos excluir. El campo título más URL no, sino URL video. Que es el que tenemos en la base de datos. Y ponemos que es nulo. Lo guardamos. Y solo nos quedan estos campos. Creamos el campo calculado de nuevo. Y pelín con el campo URL. Y con el título de los vídeos. Lo guardamos. Eliminamos otros campos. Y nos quedamos con el título del vídeo que ya es cliqueable. Buenas prácticas. La primera es usar hiperlink siempre que tengamos URL. Es más limpio y más user friendly. La primera es usar hiperlink. Dos. Crear las fuentes con enlaces a la fuente original. Para que se vea de dónde proviene y la consulta se sencilla. Tres. El título del hiperlink debe ser claro y no usar expresiones tipo click aquí. Cuarto. Puedes añadir FTP o mailto para abrir un FTP o un correo electrónico. Pero deberás indicarlo en el campo URL. Hasta la próxima. ¡Gracias!